Las Fuerzas Armadas continúan siendo una institución fundamental en su condición de brazo armado del pueblo y del gobierno para garantizar la seguridad de la nación y de sus habitantes. En la actual situación de crisis, la institución castrense ha demostrado con suma responsabilidad estar presente en todos los rincones de Honduras para su defensa, presencia que los militares hondureños han desplegado con un profesionalismo avanzado, especialmente a partir de los años 80, cuando en un giro histórico y profundamente saludable, las Fuerzas Armadas tomaron su mejor decisión, que fue replegarse a sus cuarteles, alejándose de la vida pública. Como sucede en otros países, aquí en Honduras las Fuerzas Armadas también tienen sus detractores, que afortunadamente son pocos, pero con capacidad para intentar desmoralizar a la institución, propalando conceptos alejados de la verdad, como decir que las Fuerzas Armadas atraviesan por un periodo de confusión que las mantiene desmoralizadas. Ni lo uno ni lo otro es cierto. Lo podemos atestiguar con propiedad quienes no nos dejamos obnubilar por cegueras de sectarismo político. Hoy más que nunca podemos observar una evolución positiva del ejército hondureño, con estructuras cada vez más polivalentes y con mayores capacidades para enfrentar las nuevas amenazas, tanto internas como externas. Tenemos unas Fuerzas Armadas preparadas en todas sus ramas para garantizar la seguridad de la nación. Y en cuanto al mantenimiento de la democracia, es bueno hacer un recuento memorable del papel que juegan las diferentes dependencias de las Fuerzas Armadas en la defensa de la Constitución. En el informe de la Comisión de la Verdad que presidió el jurista guatemalteco Eduardo Stein, resalta el enorme papel que jugó la auditoría jurídica de las Fuerzas Armadas en la crisis política del 2009, propiciada por el gobierno de Zelaya que buscaba perpetuarse en el poder al estilo de Hugo Chávez. En ese informe que relata que el 1 de junio del 2009, la auditoría jurídica militar de las Fuerzas Armadas emitió opinión sobre el decreto ejecutivo PCM05-2009 que establecía la cuarta urna considerando que una participación de las Fuerzas Armadas en encuesta popular o cuarta urna era ilegal, por lo que recomendó al jefe del Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vázquez, que notificara el presidente Zelaya que la actuación de las Fuerzas Armadas enmarcaría dentro del Estado de Derecho, o sea, en el irrestricto respeto a la Constitución. Las leyes y resoluciones judiciales, luego el 4 de junio del 2009, la auditoría jurídica de las Fuerzas Armadas volvió a remitir al jefe del Estado Mayor Conjunto la opinión jurídica sobre el decreto ejecutivo PCM05-2009 que establecía la cuarta urna, en momentos que se percibía una sensación de duda en el alto mando sobre si acatar o no la orden de Zelaya de acompañar la celebración de la cuarta urna. Fue la auditoría jurídica de las Fuerzas Armadas que después de varias valoraciones o después de valorar el contenido de la comunicación del juzgado de letras de lo contencioso administrativo, ordenó suspender el proceso de la encuesta de la cuarta urna, que en forma contundente dio su opinión respecto a que las Fuerzas Armadas debían acatar la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo, con la siguiente conclusión, lo ordenado en la comunicación judicial debe ser acatado por las Fuerzas Armadas, al tiempo que advirtió al ministro de Defensa respecto a las sanciones penales y civiles a las que estaba expuesto de no cumplir con lo ordenado en el fallo judicial. Después de varios días de incertidumbre en los que Zelaya destituyó al general Romeo Vásquez y habiéndose dado la renuncia de todo el Estado Mayor Conjunto, el 25 de junio las Fuerzas Armadas informaron al juzgado de lo contencioso administrativo que habían informado al presidente Zelaya que las Fuerzas Armadas no cumplirían la orden emanada del decreto ejecutivo PCM05-2009 que les ordenaba acompañar la cuarta urna. Este fue un momento histórico en que las Fuerzas Armadas respondieron a través de sus estructuras internas insobornables, como es la Auditoría Jurídica Militar, que la institución castrense optaba por defender el Estado de Derecho. En la celebración de un aniversario más de las Fuerzas Armadas es oportuno recapitular esos momentos cruciales en que un proyecto político dirigido desde Venezuela estuvo a punto de acabar con la democracia. El triunfo del chavismo en Honduras sigue siendo una amenaza contra las Fuerzas Armadas porque el proyecto socialista contempla sustituirlas por un ejército popular encargado a militares inclinados por el socialismo. En ese momento de ocurrir, Honduras estaría desprotegida porque un ejército socialista sólo obedece a los intereses de un proyecto político internacional. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes, 21 de octubre del 2013. Buenas noches.